El sueño de los regazos La casa de los oduelos El llanto de los payasos El pasto de los cabellos El grito de los partidos Y el marrubar del dolor El beso y la comunión El precipicio del miedo La trampa de la cabeza La gana del corazón El ruido de la campana El diciembre del dominio La caña dueña del pasto La paz se quita en el río Primera vez que estás solo Segunda vez que estás vivo El cuido de los hagan El agrubar del dolor El trampa de la campana El vino La trampa de la cabeza La trampa de los morados El sueño de los rimasos, la raza de los ángelos, el canto de los payasos, el canto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor. Maldición la comunión, el precipicio del miedo, la planta de la cabeza, nada de corazón. El ruido de las dos manos, el pico río de los bolivros, la barra dueña del pato, la barra quieta en el río, primera vez que estás solo, segunda vez que estás vivo. Maldición la comunión, el pico río de los ángelos, la planta de la cabeza, nada de corazón. La planta de la cabeza, nada de corazón. La planta de la cabeza, nada de corazón. La planta de la cabeza, nada de corazón.